Buenos días, estás escuchando Sinapson. Repito, estás escuchando Sinapson. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Beleza. 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 Peleza. 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 Belleza, belleza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como barca perdida De tumbo en tumbo voy con mi fracaso Como barca perdida De tumbo en tumbo voy con mi fracaso Como barca perdida De tumbo en tumbo voy con mi fracaso Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. 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 Ipanasulita 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 Ipanas Gracias.